Me tiene go-go-g-golosa, le gusta mi tatuaje de mariposa Lo tengo loquito porque soy hermosa Me tiene go-go-g-golosa, le gusta mi tatuaje de mariposa Lo tengo loquito porque soy hermosa, le gusta mi tatuaje de mariposa Me tiene go, 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 colosa Le gusta mi tatuaje de mariposa Lo tengo loquito porque soy hermosa Le gusta mi to, 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 to Soy una experta en elegancia Tengo la más expensive fragancia Baby, vámonos a Francia Es de Madrid, dime, dice gracias Imprame tacones y paga con euro A la torre Eiffel vestida de cuero Si preguntarme, da lo que quiero No quiero amor, yo quiero dinero Me tiene go, 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 go Hacemos el amor, nos vamos al jacuzzi Tú tienes dulce que me debilita Con tu lollipop, pop, 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 pop Soy una gatita, una consentida Te quiero comer toda la noche, baby Bichi, caminando por la bichi Me quito el bikini Toda la mirada on me Me tiene go, 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 go Bici, caminando pa' la bici Nasty, uno tiene bien freaky Walkin' to the party in my kitten heel Liquor on the floor, yeah, I love the state you feel Just act like you're naughty, yeah, this shit is real Wanna dance with me, cause you love my sex appeal What's the deal, baby, what's the deal Not at me and Isabella looking hella cute Looking fucking fresh from the makeup to the boo Yo te miro mirándome El DJ sigue excitándome Y vaya a ver el placer Vamos a ver el amanecer Y perdóname Si lo quiero más duro Baby, sofócame Y duerme de locura